Bienvenidas amigas y amigos a su programa Viva Mejor, soy Javier Landívar, médico genetista y nos encontramos transmitiendo en vivo y en directo desde el set de televisión de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, siendo retransmitidos por UCSG Radio en el dial 1190 AM. Y para aquellos que nos quieran ver desde su teléfono celular, su tablet o su computadora, lo pueden hacer también vía streaming por www.ucsgrtv.com. El día de hoy vamos a hablar sobre planificación familiar en compañía de mi querida amiga y colega la doctora Pamela Lisset Ayón Tobal. Pamela es graduada de médico en la Universidad de Guayaquil y tiene el título de especialista en ginecología y obstetricia otorgado por la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Actualmente es médico tratante de la consulta externa en el Centro Médico de Afrofe Sauces. Muchas gracias por acompañarnos Pamela nuevamente. Buenos días, muchas gracias nuevamente por la invitación. Bien, recuerden amigos, ustedes pueden hacer sus consultas a través de nuestra línea telefónica el 042-221618 y también a través de nuestra página del Facebook Viva Mejor TV. En este momento vamos a ver un poquito de qué se trata la planificación familiar gracias a una pequeña nota que nos tiene preparado nuestro equipo de producción. ¿Qué es la planificación familiar? La planificación familiar es una decisión libre que toma una pareja para poder elegir cuándo y cuántos hijos quieren tener de manera responsable, voluntaria e informada. Para esta decisión, las parejas pueden recurrir a los métodos anticonceptivos que ellos crean convenientes. Gracias a esta planificación se pueden evitar embarazos precoces y riesgosos. Se recomienda hablar entre parejas acerca de la planificación familiar antes del matrimonio para que puedan tomar la decisión juntos y poder iniciar su vida familiar. Esta forma de comenzar una familia previene abortos e incluso la muerte de las madres. Bien, amigas y amigos, recuerden que estamos recibiendo sus consultas a través de nuestra línea telefónica el 042-221618 y también por medio de nuestra página del Facebook Viva Mejor TV. Hoy estamos hablando sobre planificación familiar. Pamela, quisiera que nos comentaras un poquito ¿qué no más involucra planificar la familia? Porque mucha gente tal vez lo vincula únicamente con el tema de los métodos anticonceptivos cuando no es así. Los métodos anticonceptivos pueden ser en su momento una herramienta, digamos, pero ¿en qué consiste la planificación familiar? Bueno, en sí la planificación familiar es un derecho de toda mujer y hombre, tanto individual como pareja, a si desean tener hijos, cuántos hijos tener, cuándo tenerlos y con quién, ¿no? Es un derecho que está contemplado en la Constitución. Pero se basa también en que las parejas, o ya sea que no tengan una unión estable, así sea una relación fija o un matrimonio, lo tomen el tema como responsabilidad de porque, por ejemplo, a veces no desean embarazar. Ok. Entonces, como no se asesoran bien, ahí viene el gran aumento de embarazos no deseados, ¿ya? Y, por ende, eso pone en riesgo lo que es la salud, tanto de la mujer y, obviamente, se provoca también, a veces, por mala asesoría, la muerte de esta persona, ¿ya? O incluso le pone en riesgo su salud. Correcto. Porque a veces ya, por uno u otro motivo, la paciente es a veces tratada o direccionada de manera inadecuada. Y eso ya pone en riesgo, de ahí en adelante, su reproductividad. Para cuando más adelante desee tener, ya a veces esto tiene secuelas. Es decir, en todo caso, implica esto un acto de responsabilidad por parte de la pareja, independientemente de que sea una pareja formal, informal, es decir, me refiero con esto también que estén casados o que estén unidos. El tema es que la pareja tiene que conversar, ¿ya? Y, en base a esa conversación, ¿ya? Tomar una decisión con respecto a su futuro y su familia. ¿En qué momento van a tener los hijos? ¿Cuántos hijos van a tener? ¿Qué tiempo va a haber entre un hijo y otro, ¿sí? Es decir, todas esas cosas son las que involucran la planificación familiar, ¿de acuerdo? Y, como tú dices, muy bien, el poder hacer esto de manera planificada, porque el término lo está indicando, es decir, adelantarnos a los hechos, ¿ya? Nos va a poder, a su vez, ayudar a prevenir una serie de potenciales consecuencias negativas, ¿sí? Incluso en función a la pareja, ¿verdad? Así es. Entonces, y bueno, ¿a dónde tienen que acudir las parejas cuando quieren planificar su familia? Bueno, eso se les sugiere que siempre sea a un lugar o a alguna institución o a algún profesional que esté capacitado en planificación familiar. Porque realmente es un tema muy amplio, ¿ya? Es un tema muy complicado, porque, como preguntan, por ejemplo, las adolescentes, que son las consultas más frecuentes, en mi caso, que yo tengo, ¿no? ¿Con qué desean cuidarse? No es tan sencillo, porque, así mismo, el método, como tenemos una gama, una variedad de métodos anticonceptivos, el cuerpo de cada persona se maneja de diferente manera. Correcto. Y siempre antes de usar cualquier método anticonceptivo, como cualquier cosa o como cualquier tratamiento que usted vaya a hacer, primero hay que conocer el cuerpo, el organismo de esa persona para saber qué es lo más adecuado y qué es lo más beneficioso. Porque, así como ella busca una ayuda, una asesoría para no embarazar, también hay que advertirle los síntomas o consecuencias que pueda traer el que ella comienza a utilizar. Utilice tal o cual método anticonceptivo. Exactamente. Entonces, los métodos anticonceptivos no todos funcionan de la misma manera ni le van a provocar lo mismo que le provoca a otra persona. Correcto. Entonces, siempre se le sugiere no automedicarse. Le digo así porque yo escucho mucho en las consultas que las chicas dicen porque a mi prima, porque a mi tía, porque una amiga. Y yo siempre les recalco que el cuerpo de cada persona es diferente, aunque sean hermanas. Entonces, a veces se automedican o primero se automedican un método anticonceptivo y a veces van a la consulta cuando tienen demasiadas molestias o cuando ya tienen sus consecuencias porque eso es la parte que no les explican o que no se han asesorado bien antes de utilizarlo. Es decir, si hablamos en función específicamente del control de la natalidad y el uso de los métodos anticonceptivos, estos métodos tienen que, para poder ser utilizados, recibir un asesoramiento, digamos, por un profesional, una consejería. Como lo estás muy bien explicando, hay métodos que pueden traer incluso efectos secundarios que se tienen que conocer. Hoy también hay efectos adversos y por eso es que no todo método anticonceptivo es idóneo para todas las personas y hay que saber escogerlo. Pero más allá de los métodos anticonceptivos, la planificación familiar también tiene mucho que ver con tomar ciertas medidas preventivas para que un embarazo ocurra de manera natural y sin complicaciones, ¿verdad? Es decir, puede ser que una pareja por el momento decida no tener hijos, pero ¿qué pasa cuando ya quiero tener hijos? ¿Qué es lo ideal en ese caso? ¿La pareja debería tener una consulta antes de que haya embarazado? Sí, porque también sucede lo mismo. Si ya han utilizado algún método o estaban usando algún método, sea por indicación bajo un especialista o sea por voluntad propia, siempre hay que advertirle cuánto tiempo lo ha estado usando, qué síntomas presentado, para poderle decir, una vez que termina de utilizar el método, a veces no es inmediato que se restaura la fertilidad. Eso hay que explicarles y a veces tienen mucha ansiedad o terminan aduciendo que por el método no logran embarazar y es de acuerdo a muchos factores, cuánto tiempo lo ha usado, cómo lo ha usado. Tratar siempre de investigar que de fondo no tenga algo que ya impida que ella pueda ser una persona fértil y no solo ella. Aquí también entra un rumor importante el varón, el futuro papá, porque a veces las mujeres creen que solo ellas o depende solo de ellas la planificación, que eso no es así y también que de ellas solo depende el poder embarazar. Esto es en pareja y así mismo deben de acudir en pareja para que ambos sean analizados, sean estudiados, de ver de qué casos se trata y poderles indicar cuándo ella ya podrá nuevamente buscar un embarazo de manera segura. De hecho pienso que una de las inquietudes más comunes entre las mujeres que utilizan métodos anticonceptivos es qué consecuencias podría tener posteriormente para su fertilidad y de hecho algunas piensan que el uso de ciertos métodos anticonceptivos puede disminuir su fertilidad, pero no necesariamente es así, de hecho en la práctica eso no debería de ocurrir. ¡Suscríbete!